Tiene varios problemas el cáncer de páncreas. En primer lugar, es un órgano extremadamente vascularizado, es un órgano que está muy profundo en la cavidad abdominal. Y el cáncer, la mayoría, hay dos tipos de cáncer de páncreas. Uno que es quístico, que por lo general es poco agresivo y casi siempre tiene una lesión premalina, que tú lo puedes encontrar y darle seguimiento y casi nunca esos pacientes fallecen. Pero el adenocarcinoma del páncreas, que es el más frecuente, por lo general, dependiendo de su localización, el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Cuando aparece el cuerpo y la cola, el síntoma que va a dar es pérdida de peso, dolor, ese paciente nunca tiene un chance, ya ese paciente está avanzado. El único paciente que tiene un chance de tener cierta vida prolongada luego del diagnóstico es cuando aparece en la cabeza del páncreas. Porque por ahí pasa el conducto que lleva la bilis y el conducto que drena el jugo pancreático. Entonces el paciente se presenta estando amarillo. Pero aún en esos casos en donde el paciente se presenta amarillo temprano, casi siempre cuando tú analizas el caso, ya el cáncer es avanzado. O sea que por un lado, casi siempre hacemos el diagnóstico con el cáncer avanzado. Por otro lado, es un tumor muy agresivo. Y aún aquellos pacientes que son candidatos para cirugía, cuando lo operamos pensando que no se ha regado, como dice la gente, la realidad es que cuando analizamos la pieza casi siempre se ha regado. Entonces en esos casos nunca hay curación, sino que tú lo más que puedes hacer es prolongar la vida. Pero desafortunadamente tampoco la terapia, ni la radioterapia, ni la quimioterapia todavía hoy son muy eficaces. Son más eficaces que hace unos años, pero la realidad es que la mayoría de los pacientes que tienen un cáncer avanzado, que no son operables, duran menos de un año. Cuando son operables y reciben un tratamiento adecuado, pueden durar hasta cinco años.